Señor, abre mis labios y mi boca proclamará alabanza. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Del Señor es la tierra y cuanto la lleno, el herbe y todos sus habitantes, el afundo sobre los mares, el afianzo sobre los ríos. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Quien puede subir al monte del Señor, quien puede estar en su recinto sacro. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. En nombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso, hace recibir a la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Estás el grupo que busca el Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor, héroe de la guerra. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. 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 Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Enseñanos a Cristo, Hijo de María Virgen. Enseñanos a Cristo, Hijo de María Virgen. Ayúdanos a Cristo, Hijo de María Virgen. Donos en la tentación, la gracia de resistir. Por honor a la eternidad, por esta limpia de gloria, y gloria por esta gloria, que alegra la humanidad. Amén. Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno dar gracias al Señor, y rogar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia, y de noche tu fidelidad. Por al paz de mis cuerdas y laudes, sobre arpegios desitarás. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi jubilón las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque terminen como hierba los malvados, y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres exenso por los siglos. Porque tus seguidos, Señor, crecerán, los malhechores sean dispensados. Pero a mí me dan la fuerza de un búfalo, y me augres con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, y se alzará como un cedro del libano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. El ave que seguirá dando frutos, y estará lo sano y prontoso. Para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos sanos. Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia y de noche tu fidelidad. Dad gloria a nuestro Dios. Escucha, cielo, si hablaré, oye tierra los dichos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina, respire como rocío mi palabra. Como yo misma sobre la hierba, como sereno sobre el césped. Voy a proclamar en nombre del Señor, la gloria a nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas, sus caminos son justos. Es un Dios bien sin maldad, es justo y recto. Hijo de generado, se portaron mal con él, generación malvada y pervertida. Así le paga al Señor, pueblo necio e insensato. No es en tu Padre y tu creador, el que te hizo y te constituyó. Acuérdate de los días remotos, considera las edades pretéritas. Pregunta a tu Padre y te lo contarán, a tus ancianos y te lo dirán. Cuatro Altísimos daba a cada pueblo su heredad, y distribuía a los hijos de Adán. Cuatro Altísimos daba a cada uno de los hijos de Adán. La porción del Señor fue su pueblo, a cada uno de los hijos de Adán. Lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aujitos. Lo rodeó cuidando de él, lo guardó como a la niña de sus ojos. Como el águila incita a su nitona, revolando sobre los polluelos. Así es que Dios usara a todos los polluelos, y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo nos condujo, no movióse extraños con él. Gloria al Padre y al Padre, que hay Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La gloria a nuestro Dios. Qué admirable es tu nombre, Señor. En toda la tierra. Señor dueño nuestro. Qué admirable es tu nombre. En toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños del pecho. Has sacado una alabanza contra tus enemigos. Para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos. La luna y las estrellas. La luna y las estrellas te has creado. Es el nombre para que te acuerdes de él. Es el malo para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros. Y hasta las bestias del campo. Las aves del cielo. Los peces del mar. Que pasan sentas por las aguas. Señor dueño nuestro. Qué admirable es tu nombre. En toda la tierra. Hoy al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Que admirable es tu nombre. Señor. En toda la tierra. De la carta a los gálatas. Cuando se cumplió el tiempo. Envió Dios a su hijo nacido de una mujer. Nacido bajo la ley. Para rescatar a los que estaban bajo la ley. Para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Amén. 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 Hicitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había dicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado la cita misericordia que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza y el juramento que jugó a nuestro Padre Abraham. Para concedernos de libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos. Y recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Antísimo. Ordeirás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Dios, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sorte en asfetero alto. Para iluminar a los que viven en tinieblad y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. ¡Gloria al Padre y al Padre y al Padre y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre y al Padre y al Padre y al Padre! A nuestro hededor, Jesucristo nuestro Señor. Elevemos nuestras súplicas al Salvador que quiso nacer de María Virgen. Y digámosle, que Tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía, cual aurora luciente. Haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu Madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ven en ayuda de nuestra debilidad, Dios de misericordia. Y haz que al recordar hoy a la Madre de tu Hijo, por su intercesión nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Salve, oh reina. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Jesús Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Él esano y prestamos sus desiguales. Oremos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor, el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Y los gritos de tu corazón La rodea un poco en primavera La vi tan bella, la vi radiante Reitando en el cielo, muy cerca de Dios Por los sonrisos, yo di los hijos del campón La rodea un poco en primavera Y se le baba igual que el lobo La rodea un poco en primavera La rodea un poco en primavera En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con ustedes Hermanos, hermanas, muy buenos días Bienvenidos a la Casita Sagrada A la Basílica de Santa María de Guadalupe Corazón de nuestra patria y corazón de América En esta misa que preside el venerable Cabildo de Guadalupe Así como los padres capellanes y el clero del santuario Les damos la más cordial bienvenida Han regresado de su semana de ejercicios espirituales Renovados con la gracia de Dios Sean bienvenidos Celebramos esta Eucaristía por nuestros bienhechores vivos y difuntos De la Basílica y del Cabildo Asimismo, recibimos la peregrinación de nuestros hermanos Cortineros Metálicos Superiores Que vienen a dar esa muestra de cariño y de amor A quien es Madre Nuestra Y de todos los mexicanos y habitantes de este continente Asimismo, nos unimos a nuestros hermanos Que nos siguen por Radio ESNE Tanto en Estados Unidos como en el Bajío Hoy celebraremos la misa de Santa María de Guadalupe En tiempo ordinario Y también, tomando en cuenta que es día 9 Guardamos la memoria de nuestro muy querido hermano San Juan Diego Cuautlatoaxi Hermanos, ingresamos en el misterio santo pidiendo a Dios Perdón de nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Amén Amén Señor del piedad Señor del piedad Señor del piedad Cristo en piedad, Señor en piedad, Señor en piedad. Padre Celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos, y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. El libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor, sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había dos serafines junto a él, con seis alas cada uno. Con un par se cubrían el rostro, con otro se cubrían los pies, y con el otro volaban. Y se gritaban el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz, y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé, Ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa, que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndome, Mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada, y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí, Aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. En la mano del Señor. Señor, Tú eres nuestro Rey. Señor, Tú eres nuestro Rey. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes, estás revestido de poder y majestad. Señor, Tú eres nuestro Rey. Tú mantienes el orbe y no vacila, eres eterno, y para siempre está firme tu trono. Señor, Señor, tú eres nuestro Rey. Muy dignas de alabanza son tus leyes y desde hoy y para siempre. Señor, la santidad adorna tu templo. Señor, 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 tú eres nuestro Rey. Señor, Aleluya, 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 ¡Alleluja! 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 ¡Dichosos ustedes si los injurian por ser cristianos, porque el Espíritu de Dios descansa en ustedes! ¡Alleluja! 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 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, El discípulo no es más que el Maestro, ni el Criado más que su Señor. Le basta al discípulo ser como su Maestro, y al Criado ser como su Señor. Si al Señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien pueden arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por la tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también los reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también los negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomen asiento, hermanos, hermanas. Hermanos, hay una expresión muy peculiar, muy particular del Santo Padre Francisco. ha definido la Iglesia con el título de Iglesia en salida. Hay que ir, hay que salir, no hay que esperar que lleguen los fieles. Esta expresión, hermanos, cobra sentido precisamente con la Palabra de Dios que hemos escuchado hoy. En la primera lectura, en esa visión de esa teofanía que el profeta Isaías tuvo, de ese proceso de elección, de purificación, lo importante fue ¿a quién enviaré? A ti te envío. Es una misión, no es asunto de Isaías, es misión de Dios, el enviado de Dios. ¿Qué misión en concreto le dio a Isaías el anunciar la llegada del Mesías que nacería de una Virgen? Bueno, de esta manera Dios fue preparando el momento de la llegada de la encarnación del Verbo Eterno en el seno virginal de Santa María. E Isaías cambió su manera de ser. Tengo que salir a anunciar. Tengo que ir. Y esta dinámica, esta manera de actuar, vemos en el Santo Evangelio de hoy como Jesús anima a sus discípulos, a sus apóstoles a ir a anunciar el reino de Dios. Y desde días pasados, porque hemos hecho la lectura continua de esta porción del Evangelio de Mateo, que es el discurso eclesial, discurso sobre la iglesia, se nos pide, nos pide Jesús no asustarnos, no acobardarnos de todos los impedimentos, de todos los obstáculos que se nos presentan. vuelve a repetir Jesús el día de hoy, no teman a los hombres, lo que puedan hacer con ustedes, acabarlos, desaparecerlos, destruirlos, ustedes empeñados en la misión que han sido encomendada, el anuncio de que el reino de Dios ha llegado. Jesús ha dado potestad, ha dado poder a sus apóstoles y discípulos, pues no sólo de ese anuncio, de curar a los enfermos, de liberar a aquellos que están atribulados por espíritus inmundos, de perdonar los pecados, misma misión que la iglesia continúa conservando como el tesoro más grande que se tiene precisamente que entregar al mundo. Jesús nos ha dicho lo han recibido gratis, denlo de esa manera. Nos ha recordado no lleven ni bastón ni dos túnicas ni se preocupen que van a comer y hoy Jesús vuelve a repetir si esos pajarillos, si esos animalitos, si esas criaturas de la creación no tienen por qué preocuparse y no se preocupan, porque tú sí, déjate envolver por la misericordia de tu Padre y confía plenamente que eres enviado. si eso lo viviéramos hermanos y no nada más al nivel de nosotros con el ministerio ordenado de proclamar el reino sino cada bautizado, proclamar el reino en su familia, entre sus amigos, en el lugar de trabajo, en el lugar donde se descansa, con los compadres, el reino ha llegado, descubramos el reino y su justicia y ahí está precisamente nuestra misión. Recordemos que somos bautizados, miembros de la iglesia, discípulos del Señor y con una misión. Recientemente nos dicen discípulos y misioneros, bueno, somos elegidos por Jesús, y tenemos algo que hacer y coincide el día de hoy en esta memoria que hacemos de San Juan Diego vemos en este laico del siglo dieciséis que llevaba tan solo siete años de cristiano, cincuenta años había vivido dentro de todo su cultura azteca, dentro de toda esa cultura prehispánica y durante siete años antes de las apariciones con María Santísima de Guadalupe conoció al verdadero Dios. Precisamente en un día como hoy, sábado, muy tempranito, iba a su catecismo a Tlatelolco y ahí y ahí es donde irrumpe la gracia de Dios a través de María Santísima irrumpe a su manera a su estilo es María Santísima Dios mismo que se recubre de toda la grandiosidad de esta cultura de los antiguos mexicanos habla en Náhuatl se sirve de los elementos del canto de las flores y se presenta en una teofanía única en el Tepeyac María Santísima para enviar a Juan Diego de discípulo del Señor Jesús ahora sí ya con una misión ve al Obispo y dile lo que quiero una casita sagrada y Juan Diego lo cumplió sí y no únicamente la casita sagrada sino vivió los últimos 17 años de su vida ahí juntito a María Santísima cumpliendo esa misión y de construir la casita sagrada se convirtió en una acción mayor que nos lo narra el Nicán Motepana barría la ermita que quería decir eso preparaba el camino así como Isaías preparaba disponía los corazones a través de la narración de las apariciones a todo aquel que se acercaba a María Santísima así como hoy hermanos estamos aquí tenemos que preparar el camino a tantos que llegan a miles que llegan aquí a la Basílica y llegan a veces fatigados y no únicamente del esfuerzo físico sino de las penas de la vida de las enfermedades de las tribulaciones llegan llenos de alegría para dar gracias muchas veces por un nuevo nacimiento porque una persona de la familia mejoró por tantos logros que han logrado en la vida pero vienen aquí y a todos nosotros nos toca el barrer esta casita el preparar el camino para tener ese encuentro en esplendor como lo tuvo Isaías como lo tuvo Juan Diego y salir de esta Basílica renovados renovados quiere decir con una misión recordemos las dulces palabras de María Santísima a nuestro hermano San Juan Dieguito a ti tú llevarás mi aliento tú eres mi embajador y esas mismas palabras nos las repite a todos nosotros hoy María Santísima si has venido si estás aquí recibe ese aliento de María esas palabras de María que representará muchas cosas que hacer allá afuera en la misión de Jesús y seamos dignos fervientes embajadores embajadores de la Señora del Cielo Santa María de Guadalupe así sea confiados en la bondad del Señor que hizo obras grandes en María Santísima supliquemos a Dios por las necesidades de la humanidad a cada petición respondemos Padre escúchanos Padre escúchanos para que la Iglesia cumpliendo fielmente como María la voluntad del Padre por la predicación y el bautismo engendre nuevos hijos para la vida inmortal oremos Padre escúchanos para que el Espíritu del Señor que cubrió con su sombra las entrañas de María ilumine a todos los hombres y les haga discernir los signos de su presencia en el mundo oremos Padre escúchanos para que cuantos lloran en este valle de lágrimas experimenten la protección de María y se sientan reconfortados en su sufrimiento oremos Padre escúchanos para que el efecto maternal de María nos anime a todos nosotros a cooperar con nuestro esfuerzo en la misión apostólica de la Iglesia oremos Padre escúchanos para que el efecto maternal de María nos anime a todos nosotros a cooperar con nuestro esfuerzo oremos Padre escúchanos por la peregrinación de los cortineros metálicos superiores oremos Padre escúchanos por los radioescuchas de ESNE Radio El Semblador de California oremos Padre escúchanos de manera especial pidamos a Dios por todos los sacerdotes por todos los señores canónigos que han participado en estos ejercicios espirituales esta semana que este encuentro teofánico que este encuentro con Dios en la profundidad de su amor se traduzca en alegría se transforme en misericordia hacia el peregrino roguemos al Señor escucha Padre de bondad las oraciones de tu pueblo y dígnate acceder a nuestras oraciones a nuestras peticiones para que las pongamos bajo la protección de la madre de tu unigénito nuestro Señor Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos sentados y darnos tu salvación muestra a nosotros Señor tu misericordia y darnos tu salvación oh Señor tu piedad toca los cielos tu fidelidad llega hasta las nombres nuestra no Señor tu misericordia y gloria y gloria tu salvación cuán preciosa es oh Dios tu piedad los hombres se adorben bajo tus manos muestra no ser tu misericordia timidez gloria y gloria y gloria y gloria su salvación te fiel está la fuente de Navidad en tu luce ا mostrán luz Nuestra voz, Señor, tu miseria y gloria, y darnos tu salvación. Enciende tu piedad sobre los que te buscan, tu justicia sobre los ventos de corazón. Nuestra voz, Señor, tu miseria y gloria, y darnos tu salvación. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz, Señor, tu miseria y gloria, y darnos tu salvación. Dios nuestro, que el Espíritu Santo que cubrió con su sombra a la Virgen María, nos ayude a presentarte estos dones, y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos, hermanas Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida El cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos De servirte tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Norberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítalos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles y los Santos San Juan Diego Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Hermanos, hermanas Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele paz, unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Tense fraternalmente la paz Amén 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de los ojos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de los ojos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de los ojos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de los ojos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de los ojos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de los ojos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de los ojos. ¡Gracias! 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 Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable, unidos a la Virgen María, y proclamemos tu grandeza, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho, pueden pasar a la misma Plaza Mariana, en frente de la Basílica, del otro lado del atro, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe, y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. ¡Gracias! Invocamos la bendición sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos, que sus papás y mamás han traído a presentar hoy a Santa María de Guadalupe. Invocamos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos, que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes, de Jesús, de María, de los Santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. ¡Gracias! Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, virgen sin mancha. Bendita tú, bendita tú, entre todas las hijas de Ema, Bendita tú, bendita tú, bendita tú, bendita tú. Bendita tú, 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 bend ¡Gracias! 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 ¡Gracias!